Hola, soy Carlos Alberto Merchan Basave, profesor de planta de la Universidad Pedagógica Nacional en el programa de diseño tecnológico y en la especialización y maestría en tecnología de la información aplicada a la educación donde oriente algunos trabajos de grado. El día de hoy abordaremos el tercer módulo en donde estaremos trabajando en torno al concepto y los elementos de la competencia. Entonces recuerden que este módulo, en su totalidad, estos cursos tienen que ver con que usted pueda diseñar actividades de aprendizaje para el desarrollo de competencias al final del curso. En este tercer módulo abordamos esencialmente cómo se desarrolla una competencia, cómo se evalúa una competencia, lo cual le permitirá a usted diseñar actividades de aprendizaje centradas en competencias. Antes de dar inicio al contenido, quiero que mire en la pantalla estas cuatro formulaciones que se encuentran en algunas de las instituciones escolares y que suelen llamarse competencias. El propósito es reconocer cuál de ellas en realidad expresa una competencia y cuáles no. Entonces la primera señala que el estudiante argumente la importancia de conocer características de los enlaces químicos covalentes y sus usos en la selección de materiales para la elaboración de artefactos. La segunda sentencia, enseñarle al estudiante la importancia y características de los enlaces químicos covalentes y su uso en la selección de materiales para la elaboración de artefactos. La tercera sentencia, argumento la importancia de los enlaces químicos covalentes y sus características y usos en la selección de materiales para la elaboración de artefactos. La última, el estudiante será capaz de argumentar la importancia de los enlaces químicos covalentes en la selección de materiales para la elaboración de artefactos. Como ustedes observan y recuerdan en relación con el segundo módulo, una competencia es una capacidad creciente, psíquica y inacabada, en un momento de evolución histórico, social y cognitiva de una persona, delante de la cual la persona se apropia de los principios, modelos, normas, técnicas y productos propios del campo de un conocimiento. ¿Qué le faculta para resolver un tipo de tareas, problemas, actividades o situaciones que se presentan en un contexto de intervención humana y cuya situación es relativamente nueva y retadora? Si atendemos a esta definición, recordaremos que los elementos de una competencia son estos. Un conjunto de capacidades, mencionamos seis en el segundo módulo, la capacidad biológica con la cual la escuela no puede hacer mayor cosa, además de ayudarnos a prevenirla y cuidarla porque genéticamente no va a poder modificarla. Esa dimensión biológica obviamente estructura al ser humano y permite su desarrollo motor y cognitivo para que pueda intervenir en el mundo. Esta dimensión biológica está asociada a otras dimensiones, la dimensión cognitiva, la dimensión pragmática, la dimensión social, la dimensión comunicativa y la dimensión deontológica. Señalamos en el módulo 2 que estas capacidades humanas con las que venimos se desarrollan de modo creciente y cíclico a través de procesos educativos intencionados. Entonces la capacidad expresaría unos procesos cognitivos y unas reglas de reconocimiento que tienen que ver con la dimensión cognitiva. Los procesos cognitivos son esas actuaciones de orden mental que nos permiten procesar la información y convertirla en conocimiento, mientras que las reglas de reconocimiento son aquellas que nos permiten construir un tipo de conocimiento proposicional declarativo de orden teórico. Están asociados al qué es. Las reglas de actuación están asociadas a las dimensiones pragmáticas y están referidas a el saber hacer y el saber con qué hago algo en el marco disciplinar. Las reglas de saber para qué o a la relación deontológica y las reglas potestativas de poder, reglas de querer hacer, están asociadas a la dimensión deontológica, las tres, pero tienen connotaciones distintas. Las reglas de saber para qué determinan la funcionalidad del conocimiento o la funcionalidad de la situación-problema en la construcción del conocimiento. Entonces, ¿para qué aprendo matemáticas? ¿Para qué aprendo lenguaje? ¿Para qué aprendo tecnología? ¿Para qué aprendo informática? Las reglas potestativas de poder están determinadas a la dimensión deontológica y pragmática y definen si puedo o no puedo hacer algo. También, obviamente, están asociadas a las reglas de reconocimiento y los aspectos potestativos de querer hacer. En el caso del querer hacer, pues está el acto voluntario, los deseos, los motivos que hacen que la persona quiera realizar esto o no. En estas condiciones podemos tener un estudiante que tiene unos muy buenos procesos cognitivos, unos estudiantes que tienen unas buenas reglas de reconocimiento, que saben de qué se trata, unas reglas de actuación, que pueden, saben cómo se hace, pero que no quieren hacerlo. Bien, en este aspecto también de la competencia, dijimos en el módulo 2 que esta competencia se expresa a través de un desempeño que es la actuación del hombre en el mundo a partir de la expresión de esa competencia y que esa competencia da como resultado un producto que está mediado por una forma de expresión. El desempeño y el producto dan evidencia de la competencia y expresan una forma de lenguaje particular. Así, podemos tener un estudiante, por ejemplo, que construye una silla cuya expresión comunicativa sería artefactual y a través de ese artefacto yo puedo evaluar el desempeño y competencia tecnológica que tiene el estudiante. El estudiante puede tener también un ensayo escrito como producto que estaría mediado por una forma de expresión comunicativa escrita y que daría cuenta del desempeño del estudiante en las competencias de carácter lingüístico. Bien, dicho esto, devolvámonos a la pregunta inicial. ¿Cuál de estas cuatro expresiones hacen alusión a una competencia sabiendo que, en el módulo 2 dijimos, las competencias son individuales? O sea, hacen expresión de lo que el ser humano puede hacer por cuenta propia. Que el estudiante argumente la importancia no estaría referido al sujeto. Enseñarle al estudiante no estaría referido al estudiante, sino que está referido más al maestro. Argumento la importancia está más referido al estudiante y el estudiante será capaz también estar referido fuera del estudiante. De este modo, la respuesta correcta es la número 3, que expresaría la competencia que una persona debe alcanzar en relación a reconocer la importancia y argumentar la importancia de los enlaces químicos covalentes y sus características y usos en la selección de materiales para la elaboración de artefactos. Pero, ¿qué más podemos ver acá? De aquí podemos ver el contexto de actuación, en este caso es la química, y la elaboración de artefactos. Entonces, podemos ver los conocimientos que se requieren para poderlo solucionar, los enlaces químicos, la selección de materiales, la elaboración de artefactos, saber cómo hacer y con qué hacer, cómo se selecciona un material, cómo se elabora un artefacto, cómo son los enlaces covalentes, químicos, los aspectos deontológicos, la utilidad práctica que tiene el conocimiento, de los enlaces químicos covalentes, en la selección de materiales para procesar artefactos, también está los aspectos de carácter comunicativo, porque esto se va a expresar en un elemento que es la selección, la selección de ese tipo de material en relación a una expresión de los enlaces químicos covalentes, y ese material que me sirva para elaborar artefactos. Entonces aquí el producto es el material seleccionado, el modo de expresión seguramente será comunicativo, oral o escrito, pues también puede ser gráfico, artefactual, y finalmente el desempeño estaría dado en que el estudiante seleccione de manera adecuada ese tipo de material para la elaboración de los artefactos. Entonces este esquema nos sirve para diseñar competencias en el ámbito curricular. Entonces, veamos un ejemplo más. En la pantalla usted puede observar una sentencia también de una competencia que suele redactarse en algunas clases. Analizo y evalúo los procesos y mecanismos que rigen el funcionamiento de las sociedades contemporáneas, sus necesidades, y elaboro un plan de desarrollo consecuente con sus problemáticas. Este es de ciencias sociales y expresaría un desempeño en analizar y evaluar los mecanismos de una sociedad contemporánea y realizar un plan de desarrollo. El producto que esperaríamos obtener aquí es que el estudiante pueda hacer un informe de la evaluación y análisis de esos mecanismos y procesos y un plan de desarrollo, un documento de plan de desarrollo. Por lo tanto, podríamos tener tres tipos de expresiones comunicativas allí. La primera, que sea escrito, que sea a través de un esquema, diagrama, que sea a través de algún tipo de cuadro sinóptico, que pueda ser oral y sustentado. Y finalmente, la expresión del plan de desarrollo. Podría ser un informe, como lo dice allí el texto. Pero, ¿qué más vemos acá? Vemos los otros elementos de competencia. Los procesos cognitivos implicados, en este caso, son el análisis y la comparación y el análisis entendido como una operación cognitiva de mayor rango, más adelante lo vamos a ver, que implica unas operaciones previas, como observar, identificar, diferenciar, secuenciar, clasificar, establecer relaciones virtuales, relaciones mentales, transformaciones mentales, relaciones temporales. O sea, implica una serie de operaciones previas para hacer un buen análisis, que en sentido estricto es una descomposición del todo en sus partes, para entender cómo el todo funciona en esa parte. Y la comparación, para el tema de la evaluación, la comparación en una situación, en este caso ideal, el ideal de los mecanismos de la sociedad contemporánea, el ideal de la sociedad contemporánea, el ideal de la solución de problemas versus la realidad. Entonces ahí están los procesos cognitivos implicados. Las reglas de reconocimiento implicados, en este caso recuerden que hacemos alusión a los conocimientos declarativos, entonces son aquellos procesos y mecanismos sociales, ¿cierto? ¿Qué es un proceso y mecanismo social? ¿Qué es y qué caracteriza una sociedad contemporánea? ¿Qué es una sociedad contemporánea? ¿Y qué es un plan de desarrollo? ¿Qué caracteriza un plan de desarrollo? En las reglas de actuación, o del saber hacer y saber con qué se hace, el estudiante debería saber cómo y con qué se analiza y cómo y con qué se evalúa un proceso social y su impacto en los mecanismos empleados. cómo se reconoce y cómo se reconoce que una sociedad es contemporánea o no y con qué se reconoce eso y cómo y con qué se reconoce y se construye un plan de desarrollo. En las reglas potestativas de poder hacer, el estudiante debería ser capaz de analizar y evaluar el impacto de un proceso social, entonces esto tiene que ver con el estadio de desarrollo cognitivo de las personas y el estadio de desarrollo físico de las personas, incluso el moral, entonces si esta es una actividad para primero estarían, primero de primaria, ¿estarían incapacidad los niños de primero de analizar y evaluar el impacto de un proceso social? Posiblemente no, pero si esta es una actividad para la 11, posiblemente sí, porque ya son operaciones más formales. Entonces, este poder hacer es un elemento que también nos permite articular y dosificar el contenido en relación con los estadios de desarrollo de los sujetos. Entonces, en esta potestativa de poder hacer, el estudiante debería poder analizar y evaluar un impacto de un proceso social, establecer criterios para analizar y evaluar el impacto de los mecanismos empleados, evaluar y reconocer las sociedades contemporáneas, establecer criterios de utilidad práctica de los proyectos, diseñar un proyecto, elaborar un plan de desarrollo. Como ustedes ven, este aspecto del poder hacer está más asociado al desempeño. Y las reglas de saber para qué o de ontológicas. ¿Qué criterios se emplean para evaluar el impacto de un proceso social? ¿Qué criterios se emplean para evaluar el impacto de los mecanismos empleados? ¿Qué criterios permiten evaluar y reconocer que una sociedad es contemporánea? ¿Qué criterios se emplean para verificar la utilidad práctica de un plan de desarrollo? Entonces, aquí, el para qué o aspectos de ontológicos estarían asociados de la utilidad de este conocimiento en función de problemas posteriores. Quedaría por fuera de este esquema tres cosas. La primera, el querer hacer, que depende de la voluntad del estudiante. Entonces, puede que el estudiante tenga todos esos elementos que están allí en la diapositiva, pero no quiera desarrollar el trabajo. El segundo elemento tiene que ver con el desempeño. ¿Cuál va a ser el desempeño? Entonces, ¿cuál va a ser el medio de expresión que yo tengo que definirlo? Entonces, a través de un esquema, a través de un plan, a través de un dibujo, a través de un video, a través de un audio, a través de qué. De esta manera, se establecen las competencias, se desglosan las competencias en función de unas actividades de enseñanza y, de esta manera, se evaluarían las competencias. Entonces, tenemos ya esos elementos. Voy a profundizar un poco en cada uno de ellos de manera muy rápida. Dado que ustedes tendrán acceso al material, podrán estudiarlo con mayor detenimiento durante el encuentro presencial o sincrónico. Desde el aspecto cognitivo, a través de las operaciones cognitivas, metacognitivas, necesarias para resolver un problema, aquí en la diapositiva están algunas de las que propone Rubén Forestin en su teoría de la modificabilidad estructural cognitiva y, como ustedes observan, está antes de identificar, de analizar, perdón, están todas las anteriores y allí podríamos clasificar las operaciones que están asociadas con la identificación y con la diferenciación, operaciones que están asociadas a la representación mental y la transformación mental, a comparar, a secuenciar, a clasificar, y analizar y sintetizar, etc. Estas operaciones mentales son las que generalmente los profesores utilizan en los verbos que arrancan para la definición de las actividades, analizar, diferenciar, evocar, que estarían muy asociadas a la taxonomía del uso. Entonces, aluden a la operación mental necesaria para el desarrollo de la competencia. Las reglas del conocimiento proposicional o saber para qué, el saber está asociado entonces qué, cómo, cuándo, cuál de un planteamiento teórico y hace referencia a esas nociones, conceptos, categorías conceptuales que aluden a datos, hechos que rigen una disciplina. Permiten reconocer el dominio del conocimiento declarativo sobre una situación. Las reglas de actuación o reglas potestativas estarían asociadas a los elementos del saber hacer y saber con qué se hace. Algunas de las acciones que nos permiten identificarlas es cómo se puede hacer, con qué se puede hacer, cuáles son los métodos y procesos necesarios para hacerlo. Listo. Y reconoce las estrategias de actuación para resolver el problema. Las reglas potestativas o ser capaz de son aquellas que nos muestran la manera de actuar sobre el mundo, por qué podría yo hacerlo. Entonces, allí hay un saber condicional, estas reglas potestativas determinarían aspectos como cómo puedo aplicarlo, cómo puedo utilizarlo, para qué lo hago, qué consecuencias tienen estas acciones en el mundo y demanda la construcción de criterios y categorías sobre las cuales se pueden hacer estas valoraciones en función de la utilidad práctica de ese conocimiento. El otro elemento es el contexto que define y delimita los escenarios en que está representado el conocimiento y que se enmarcan las alternativas de solución. ¿Listo? Estos ámbitos pueden ser propios de la vida humana, propios de la disciplina, propios de un sector profesional. Entonces, por ejemplo, identifique el impacto del barroco en la sociedad. Allí hay un elemento de contexto que es el barroco, pero el barroco tuvo expresiones artísticas, tuvo expresiones literarias, tuvo expresiones sociales, científicas, etcétera, etcétera. Entonces, hay que establecer y puntualizar todavía más el contexto. Entonces, ¿cuál es el impacto del arte en el periodo barroco en la sociedad contemporánea? Entonces, ahí ya aparecen unos elementos mucho más claros frente al contexto. En el ejemplo de nuestra primera diapositiva, el contexto era la química, porque estábamos hablando de enlaces covalentes, y la tecnología, porque estábamos hablando de fabricación de materiales, de artefactos. Entonces, tenemos allí dos contextos que se van a superponer para poder resolver ese problema. Finalmente, las formas de expresión que manifiestan el dominio de competencia y hacen evidente el desempeño. Se da mediante alguna forma de expresión comunicativa, entonces puede ser orales, gráficas, escritas, corporales, artefactuales, de carácter presencial o virtual. Y cuando decimos que son, estas expresiones son verificables e inferibles, nos referimos a las formas positivas y cuantitativas de evaluarlo. Bien, con relación a estos elementos, entonces, pues, se proponen en el material una serie de ejercicios para que usted identifique los elementos que podremos verificar en el encuentro presencial o a través del foro virtual. Entonces, los ejercicios son los siguientes. Valoro las implicaciones estéticas, perdón, éticas, sociales, económicas y culturales de las decisiones tomadas durante la elaboración de un proyecto de inversión en las PIM. ¿Cuáles son los procesos cognitivos involucrados así? ¿Qué se nos pide? ¿Cuáles son las reglas de reconocimiento que debería tener la persona las de actuación? ¿Cuáles son las de saber para qué? Las de querer hacer las potestativas de poder hacer el contexto y las formas de representación que se están pidiendo en esta competencia. Aquí hay un ejemplo de una manera distinta. Entonces, se ha planteado el siguiente analizo y evaluo los procesos y mecanismos que rigen el funcionamiento de las sociedades contemporáneas. Aquí el propósito es que usted pueda ubicar estos esquemas que están a la derecha de carácter amarillo con los procesos correspondientes. Entonces, hay algunos que, por ejemplo, ¿qué es un plan de desarrollo? ¿Es un proceso cognitivo? ¿Es una regla de actuación? ¿Es una regla potestativa? ¿Es una regla potestativa de poder hacer? ¿Es una forma de expresión del lenguaje? ¿Es contexto? ¿O es una regla de reconocimiento? Por supuesto, es una regla de reconocimiento porque está aludiendo a un saber declarativo que es un plan de desarrollo. Desde aquí haríamos la unión entre estas dos categorías. De eso se trata este ejercicio para que ustedes lo puedan desarrollar. Lo mismo en este esquema. Formulo reglas de reconocimiento de actuación hipotestativas para que conforman una competencia en mi campo disciplinar y profesional es la competencia que le vamos a evaluar a usted al finalizar este curso. Entonces, ¿cuáles son los elementos de competencia que se articulan ahí? ¿Cómo se formula una competencia? Por ejemplo, ¿es proceso cognitivo, regla de reconocimiento, de actuación, de ontológica o de poder hacer? ¿Cómo se formula una competencia? Por supuesto, tiene que ver con reglas de actuación. Y este último que es un planteamiento distinto en donde se le propone a usted que diseñe la competencia en función de esta situación deseable. Entonces, el profesor Carlos desea enseñar a niños el concepto de envase, sus características y modos de fabricación. Eso es lo que el profesor Carlos quiere enseñar. Y para eso le ha pedido a usted que le ayude a formular la competencia. Entonces, establezca una competencia que se acorde con esta intención educativa teniendo en cuenta que la clase es para niños de segundo grado y emplee la estructura como tal. Entonces, en esta situación el trabajo consiste en lo siguiente. Por un lado, determinar qué cosas debería saber el chico en términos de procesos cognitivos, reglas de reconocimiento, actuación, de saber para qué potestativas querer hacer contexto y desempeño en función de este deseo del maestro de enseñar el concepto de envases, características y modos de fabricación. Y redactar una competencia. lo mismo sucede para este otro ejercicio. El profesor Carlos quiere enseñar a sus estudiantes de tercer semestre cómo los problemas sociales son fenómenos históricos, culturales que potencian y restringen el desarrollo científico. Es exactamente lo mismo. Aquí, en este ejercicio que tenemos en pantalla, presento diversas alternativas de innovación que solucionan una situación particular en un campo profesional específico. Es una competencia. ¿Sí? Una competencia. Entonces, es definir cuáles son los elementos de acuerdo a esa redacción. Bien, con esos ejercicios esperamos que al final usted sea capaz de definir los elementos de competencia de una de las competencias que usted define, que usted establece en su programa curricular para desarrollar en su asignatura. Entonces, tómela, descompóngala en los elementos y reconozca si le hacen falta o si por el contrario está mal redactada, si es incompleta, etcétera, etcétera. Bien, esto se trabajó y lo revisaremos en el encuentro presencial o a través del foro virtual para aclaraciones puntuales. Bien, con esto terminamos el módulo número 3. Y los invito entonces a que estemos pendientes del próximo en donde hablaremos de estrategias pedagógicas para el desarrollo de competencias y el diseño de actividades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!